En este punto se proporcionó al estado de mando una estimación revisada de la capacidad y voluntad de resistencia de los granadinos. Estimando dichas fuerzas en no más de 1.500 regulares y 3.000 reservistas, analistas de la DIA esperaban que las fuerzas granadinas presentaran una determinada resistencia. Los analistas también señalaron la presencia de al menos seis miembros del personal brindado de fabricación soviética BTR-60 y cuatro cañones antiaéreos de 23 milímetros de fabricación soviética ZU-23, la mayoría de los cuales se creía que estaban ubicados alrededor del sitio de construcción cubano en la pista de puntos Salinas. Sin embargo, esperaban poca resistencia de los casi 600 trabajadores de la construcción y medio centenar de asesores militares cubanos que se cree que estaban en la lista. El 23 de octubre el Departamento de Estado envió al embajador Francis J. McNeil a reunirse con representantes de la OECO en Bridgetown, Barbados y evaluar la voluntad de sus países de unirse al mantenimiento de las operaciones de paz. A petición del secretario de Estado, el mayor general George B. Christ, vicedirector del Estado Mayor Conjunto, acompañó al embajador para asesorarlo sobre las capacidades de Estados Unidos para la acción militar en el Caribe. Durante los próximos cinco días, el mayor general Christ ayudaría a los estados del Caribe a organizar una pequeña fuerza de mantenimiento de la paz y coordinar sus actividades con las fuerzas estadounidenses, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado. El concepto operativo tuvo cuatro fases. En la fase 1, tránsito, el grupo de batalla de independencia cerraría las posiciones a una distancia de 55 millas náuticas al noroeste y 40 millas náuticas al norte de Granada. Seis horas antes de la invasión, los Rangers volarían fuera de Pope Air Force Base en Carolina del Norte y Hunter Army Airfield en Georgia. Fase 2, inserción. Inserciones de fuerzas de operaciones especiales varias horas antes del amanecer para llevar a cabo un reconocimiento final de las instalaciones policiales y militares en el área de San George y moverse a la residencia del gobernador general para protegerlo de un ataque granadino. Mientras tanto, batallones de Rangers y Marines capturarían el aeródromo en Punto Salinas y Perla. En esta etapa, se evacuarían a los civiles con una fuerte fuerza de Rangers e infantes de marina para disuadir la interferencia externa. Si los granadinos o los cubanos intentaban bloquear la evacuación, los Rangers y los Marines responderían como fuese requerido por la situación. Como respaldo, la 82 División Aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte, estaría en alerta máxima 3 horas antes. El almirante McDonald reflejó la preocupación al grupo de trabajo de que la invasión se lleve a cabo con precisión para minimizar las bajas civiles y los daños a la economía local e infraestructura. Las fases 3 y 4 del concepto se conocían como estabilización, evacuación y mantenimiento de la paz respectivamente. En la fase 3, después que las fuerzas hubiesen asegurado aeródromos militares e instalaciones gubernamentales clave, localizarían y protegerían a los ciudadanos estadounidenses, el gobernador general Skun y los extranjeros, incluidos los de países comunistas. La evacuación de civiles sentó las bases para la fase 4, mantenimiento de la paz. El plan del almirante McDonald excluía al personal de la OECO no capacitado en los aterrizajes de asalto. En cambio, se pensaba trasladar por aire la fuerza de 300 hombres desde Jamaica y Barbados a Granada para trabajar con la fuerza estadounidense y el gobernador general en el establecimiento del gobierno interino. El almirante McDonald propuso al vicealmirante Metcalf como comandante de la segunda flota para que comandara la fuerza de invasión. El día designado, Metcalf estaría al mando de cuatro grupos de trabajo conocidos colectivamente como fuerza de tarea conjunta combinada. Estos grupos serían los siguientes. TACS-4123, compuesto de equipos, pilotos y tripulaciones de batallón 160 de aviación de Fort Campbell, Kentucky y dos batallones de Army Rangers. TACS-4124, formado por un grupo anfibio de varios barcos, incluyendo el buque insignia USS One y un equipo de desembarco del batallón de infantes de Marina de la División 22 de la Infantería de Marina Amfibia. TACS-4126, incluyó un destacamento de 8 F-15 y 4 E-3A del destacamento del sistema aerotransportado de alerta y control. La misión principal del FORCE-126 sería evitar la interferencia de naves o aeronaves cubanas. TACS-4121, compuesta por la segunda y tercera brigadas y unidades de apoyo de la 82 División Aerotransportada, con la misión de aterrizar en Granada unas 9 horas después de los asaltos iniciales y luego hacerse cargo de apoyar a los Rangers y otras unidades del ejército. El estado de mando no estaba satisfecho con las disposiciones para el mando y control. El plan colocó al capitán de la armada, cuyos barcos llevarían a los infantes de Marina a tierra temporalmente, al mando del comandante del ejército general que lideraría las fuerzas terrestres una vez que estuvieran en tierra. McDonald colocó al comandante del ejército bajo el comando del viceadmirante Metcalf. El personal de McDonald's había propuesto anteriormente mezclar marines y Rangers con unidades heterogéneas para los desembarcos iniciales en Puntos Salinas y Perlas. El estado de mando rechazó llevar la mancomunidad a ese extremo y aconsejó a McDonald's que mantuviera el plan simple y permitiera que las unidades operaran bajo su organización habitual. Inicialmente el plan carecía de un límite de áreas de operación entre el ejército y la Marina. En una sesión con el almirante McDonald's y el estado de mando, el general Bessi dibujó un límite que divide a Granada en el norte, sectores Marina y Sur. En la tarde del 23 de octubre se aprobó el concepto operativo revisado. Muchas de las dificultades en el concepto de operaciones del almirante McDonald's surgieron de la composición de su sede y la del viceadmirante Metcal. Ambas organizaciones eran comandos de aguas azules mayoritariamente compuestas por oficiales navales. El comando atlántico carecía de los oficiales del estado mayor del ejército y la fuerza aérea necesarios para planificar la maniobra y el apoyo aéreo táctico de varios batallones de tropas de tierra. Para remediar esa carencia, en la noche del 23 de octubre el estado mayor ordenó al mayor general Schwarzkopf, comandante general de la 24 división de infantería mecanizada, que se subordinara al viceadmirante Metcalf y trabajara como su asesor en operaciones terrestres. Dos de los superiores del general Schwarzkopf lo habían recomendado debido a su extensa experiencia con tropas aerotransportadas de rangers y marines asignadas a un comando unificado. A pesar de su aprobación del concepto de abrumar al enemigo, el estado mayor enfatizó la necesidad de reglas estrictas de enfrentamiento para limitar el uso de la potencia de fuego. Víctimas innecesarias y daños a la propiedad anularían los aspectos humanitarios de la operación de rescate y dañarían la infraestructura económica de la isla, poniendo en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar un gobierno de democracia popular. Con la aprobación del plan, el almirante McDonald formalmente activó la fuerza de trabajo conjunta con un orden de operaciones que resume el concepto revisado de operaciones y agregando orientación significativa sobre la resistencia enemiga. Consciente de la preocupación de que los cubanos podrían intervenir, McDonald decidió apoyar a Merkel con operaciones de vigilancia aérea al noroeste de Granada y hacerlos lo suficientemente fuertes como para disuadir a cualquier embarcación o aeronave cubana rumbo a la isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.